Desde el barrio Vasco, mi amero, y para todos los vagos, ahí en su barrio Esto va para el chivo, el único chivo que baila Y el traves contigo, y esto es para todos los solideros Báilale, báilale, báilale Somos vagos y que, 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 son hideros y que, que, que Somos vagos y que, 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 son hideros y que, que, que Justo a la paranda, el barrio llena alcohol Me gusta conquistar mujeres de amor Somos vagos y que, 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 son hideros y que, que, que Somos vagos y que, 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 son hideros y que, que, que Escuchen esto, Alberto Flávez Y el mirante estudio, Chumaca, Puebla Y otra vez contigo Vamos, vamos, vamos Somos bajos y que, que, que Solideros y que, que, que Somos bajos y que, que, que Solideros y que, que, que Aquí traigo mi banda Solidera para ti Cuando toca el paraíso Se arma el descontrol Somos bajos y que, que, que Chupadores y que, que, que Marihuanos y que, que, que Mujeriego y que, que, que ¿Quién es el más chiquito? El más virgencito El soliderito Apachurro Menonita Baila En la ciudad de los niños Báilale, báilale, báilale Este sí que es copia Solidera ¿Qué tal, eh? ¿Chufuercito? ¿Chacagua?